Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confeserme que tenías tanto miedo Aunque yo supiera de tu realidad Y no comprendes Que no es tu signo positivo El que invierte en conflictivo Las cosas del querer Que eres tú quien me recuerde Que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda Con pasado, con presente, con o sin enfermedad Y tú no ves Que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves Que quiero seguir comiéndote a besos